Ya lo maté Me dispararon ahora si Cuidado A ver Yo lo mate No, no, no te lo doy No te lo doy Agarralo De nada Puta la verga Wacha wey, tengo triple luz A la verga A la verga Ponte esa madre Ya wey Pilas no, aquí hay un vergal de scabs Avienta granadas Oh, mis granadas Jajajaja Voy a aventar otra granada Mi segunda granada Jajajaja No te lo doy No hay pedo wey, es para espantar esa madre nomás wey Mi segunda granada Jajajaja Aquí Fui yo, fui Voy a revisar los archivos ¿Dónde estás Mac? Estoy acá Alguien me mata wey Alguien me mata wey Hombre wey, me saco un pedo bien cabrón este vato wey Yo te he pedido Wey No, casi wey Ya me voy a la verga yo de aquí Bueno, aquí estamos nosotros Por arriba A la verga A la verga A la verga Ya salí O sea que yo voy al gopito y tu pepa Y yo me meto en tu pepa Si, 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 si Ya los escuché wey Estoy con la otra puerta también así mirando para el lado wey No, 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 yo lo estoy checando, yo lo estoy checando Tú quédate ahí Mira, voy a hacer algo, ¿no? Tú te quedas ahí cubriendo Y yo voy a salir por aquella puerta y le voy a dar la vuelta Arre Dale ¿Entró? Estoy por atrás del cuarto este Me dispara a mi ¿Sabes qué, wey? Me dio en el casco, wey Tenía esta pendejada en modo single, wey Siempre se me va el pedo, wey, de ese rollo, wey Me dio en el casco, wey Es la primera vez que me hace un par un puto casco Escuchó a alguien por, por, por metales de acá de, del tubería De tubería, no corras, no corras Ya lo miré Ya me miró, ya me miró, ya me miró, ya me miró ¿Está, wey? Está, está atrás del camión, wey ¿En blanco o no? ¿En blanco? No Ya lo tumbé Ay, wey, me dispara a alguien Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé Ve, wey Ay, wey, no mames Ay, wey, no mames Ay, wey, no mames Qué pedo con todo este loot, wey Hombre, wey Hombre, wey Pero por supuestísimo que nos vamos a ir, wey Ay, wey, no mames Motherfucker Generación 4 Armor, wey Puta, wey, no mames Vámonos a la verga, wey Agarrar, wey, Ramos, ya, wey No puedo Quiero llevarme todas las trisips adentro de una u otra, wey A la verga, no mames Tuar, tuar Era un pinche scap Se trabo el arma, pues Se trabo el arma No mames Fufu, wey No mames, wey Iman, qué significa Chilango Mierda Qué marco No soy Sí, Chilango es mierda Pues así les decimos a todos los que viven en el centro de México, wey Como el de Hernández Te ofendiste, Hernández No se ofenden, wey El cap, no, wey Qué viva 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 Dice que soy un pendejo Porque así se ofende, pues Pero pues La neta, wey Cuando es mierda, es mierda Ni modo Sí o no, Hernández Qué viva Qué viva Qué viva ¿Dónde estás? Ahí, acá Ya lo maté Ahí, wey, me disparan ahora sí, wey De la derecha, wey Era, ahí está Muerto Muerto uno Muerto uno Cuánto reloj, wey Cuidado Ok Ok Leje, morro Llego, wey Oye, wey Trae un AKM2K17 No mames Y otro puto Generación 4, wey No mames ¿Dónde? 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 Enfrente, enfrente Donde lo matase, wey Ok Están por atrás Están por atrás, wey Uy, uy, uy Están por atrás, wey Uy, uy, uy Están por atrás, wey El vato Yo estoy detrás de un árbol, wey El vato lo mire correr Como para el lado donde está el carro, wey Ya hay 4 de estabilidad, wey Ya lo mire ¿Eso fuimos nosotros? No, no, no Sigue ataqueando a la opción Sigue ataqueando a la opción ¡Cayó! Muy buena, wey Esa, wey Muy buena ¿Están nosotros, wey? No, no Allá está Ya, has muerto ¿Este es K, o era morro? Era morro, wey Este era morro Ahí hay algo bueno Sí, yo lo mate Este, si güey, o sea, no se cae de mierda, agárrala Ey man, si Chilango te nos hablo No? No, pues él sabe lo que es pues, él es un pendejo, él lo sabe No, te lo voy a decir porque este güey, si no vas a creer que es lo que dice Chilango le dicen a todos los que son de Chilango le dicen a todos los que son de